Voto Costa Rica 2022, un evento organizado por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica. Los temas más relevantes de las ingenierías y de la arquitectura son tratados cara a cara con los candidatos presidenciales, porque su voto sí importa. Voto Costa Rica 2022, un evento del Cefía. De verdad, muchas gracias por acompañarnos en una edición más de Voto Costa Rica 2022. El Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, Cefía, les da la más cordial bienvenida y agradece por supuesto su compañía una vez más. Un saludo especial a todas las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales del canal de YouTube del Cefía, Facebook Live y también de LinkedIn. El auditorio ingeniero Jorge Manuel Dengo se convierte una vez más en el espacio que el Cefía destina para que todos los profesionales de las ingenierías, arquitectura, empresarios y la opinión pública puedan conocer de primera mano los candidatos presidenciales del Voto Costa Rica 2022 en temas que consideramos desde el Cefía son de gran interés. Y por supuesto que para conocer por qué es que el Cefía desarrolla este tipo de iniciativas, es que invito que nos acompañe al escenario a la ingeniera Iliana Aguilar Aguilar, vicepresidenta de la Junta Directiva General del Cefía. Muy buenas noches, doña Iliana. Ingeniero Luis Fernando Andrés Jacome, presidente de nuestra Junta Directiva General, a los miembros de la Junta Directiva General del Cefía, a los representantes de la Comisión Paritaria Pensar en Costa Rica. También un saludo muy especial a nuestros invitados de hoy y por supuesto le doy la bienvenida al máster Eli Feinstein, candidato presidencial del Partido Liberal Progresista. Bienvenido nuevamente. Gracias por acompañarnos en este foro de esta noche. Como saben, el Cefía ha estado organizando una serie de foros para conocer las opiniones y propuestas de los candidatos y las candidatas presidenciales en materia de infraestructura. A través de estos espacios esperamos que los electores puedan tener información que les permita ejercer el próximo año un voto informado. Pero además, como colegio profesional, tenemos el compromiso y la responsabilidad de proponer soluciones y mejores técnicas que permitan que el país y la sociedad puedan tener una mejor dinámica económica y, por supuesto, una mejor calidad de vida. La iniciativa del Cefía, Voto Costa Rica 2022, abordará junto con los aspirantes presidenciales temas como movilidad, transporte, infraestructura, reactivación económica, simplificación de trámites, vivienda, puertos, recursos hídricos, y, pues, este año hemos introducido un capítulo especial dedicado al tema aeroespacial. Además, el equipo interdisciplinario de la Comisión Paritaria Pensar en Costa Rica del Cefía dedicó sus conocimientos y su tiempo a la redacción de un documento que hemos llamado Pensar en Costa Rica, que consiste en un diagnóstico de la situación actual y el panorama de los temas que recién mencioné con el objetivo de que quien ocupe la presidencia durante el periodo 2022-2026 pueda tomar estos criterios técnicos para el diseño de una política pública. En resumen, como bien decimos aquí en el Cefía, que las decisiones políticas se basen en criterios técnicos. Y antes de dar paso para el desarrollo de este foro, les recuerdo que tal y como hicimos hace casi cuatro años, en enero del 2022, vamos a tener un debate final. En nombre del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, les invito a seguir estos espacios creados para que nuestros profesionales y, por supuesto, la población en general, tengan más insumos para poder tomar esa decisión de cara a las elecciones. Muchas gracias por su atención y los invito a seguir construyendo historia. Gracias, doña Ileana. Y bueno, ahora vamos a conocer cuál es la dinámica justamente que vamos a tener en esta actividad. Serán una serie de entrevistas que vamos a tener y hoy no será la excepción, con los y las candidatas que aspiran justamente a la presidencia de la República para el periodo 2022-2026, donde se abordarán temas relacionados a las ingenierías y la arquitectura, como bien lo mencionó doña Ileana, y sobre todo el quehacer del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos. Esta noche es el turno del máster Eli Feinsermintz, candidato presidencial del Partido Liberal Progresista, a quien le damos muy buenas noches. Y también, pues, al periodista Henry Rodríguez, quien será el encargado de moderar esta entrevista del día de hoy. Es importante decirles a quienes nos están siguiendo a través de las distintas redes sociales que nos pueden dejar sus consultas y serán, pues, justamente contestadas por dicho candidato presidencial. Y, pues, sin más preámbulo, le doy la bienvenida al señor Henry Rodríguez. Muy buenas noches, don Henry. Teresita, buenas noches. Don Eli, buenas noches, buenas noches a los asistentes y a la gente que nos está siguiendo a través de las redes sociales. Segunda entrevista, vamos a hacer la tarea. Bienvenidos. Gracias. Muchas gracias, don Henry. Y, por supuesto, a quien será el protagonista de esta entrevista, al máster Eli Feinsermintz, a quien invito a pasar adelante al escenario, don Eli. Muy buenas noches. Muy buenas noches, don Eli. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias al Colegio Federado por la invitación. Don Luis Fernando, doña Eliana, toda la Junta Directiva que me han recibido tan amablemente. Henry, un placer volver a verlo por acá. Bueno, por acá no, volver a verlo. Espero que tengamos una noche muy productiva. Aquí estamos para contestar todas sus preguntas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias y de verdad que sí, esperamos que este espacio sea bastante provechoso para quienes están aquí en el auditorio Jorge Manuel Tengo y también quienes lo siguen a través de las cisistas redes sociales. Es importante mencionar los atestados de don Eli Feinsermintz, quien es candidato presidencial del Partido Liberal Progresista, tiene 56 años de edad, fue viceministro de Obras Públicas y Transportes en el periodo 2001-2002, como parte de su formación profesional, bachiller en Economía, graduado de la Universidad de Costa Rica, MBA en Administración de Negocios con énfasis en Finanzas de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y máster en Economía de las Políticas Públicas de la Universidad de Illinois, Estados Unidos. Bueno, pues ahora los dejo con este espacio bastante provechoso para poder hacer la entrevista a cargo del señor Henry Rodríguez. Muy buenas noches. Teresita, de nuevo gracias y de nuevo también gracias a toda la gente que nos ha seguido en estas entrevistas. Y esta noche, con don Eli, que quiero pedirle primero que me ayude a decir bien su apellido. Feinsack. Feinsack. Perfecto. ¿No es fácil? No, no es un apellido fácil. Ah, y usted es Eliezer, no Eli, o Eli. Mi nombre legal es Eliezer, desde bebé. En mi familia hay una tradición de nombrar a los bebés en memoria de algún antepasado que haya fallecido. Eliezer era mi bisabuelo y mis papás me pusieron ese nombre, pero no les gustaba mucho y decían que el nombre era más largo que el bebé. Y entonces, desde recién nacido me dijeron Eli y todos mis amigos y todos quienes me conocen bien me dicen Eli, es el nombre que me gusta, pero si se siente más cómodo diciéndome Eliezer no tengo ningún problema. Para nada. Para nada, muy bien. Aunque el apellido me imagino que le ha complicado la vida un poco en la escuela, pronunciarlo el profesor, etc. Más que complicado la vida me ha dado anécdotas, anécdotas chistosas, me han puesto apellidos, me han puesto Feng Shui en cartas, Eliezer Feng Shui, Eliezer Faisan me pusieron una vez, Faisal me convirtieron de judío árabe. Sí, no hay ningún problema. Pues bueno, ese es el apellido y eso quería preguntarlo para hacerlo bien y hacerlo, porque de hecho yo pensaba cómo presentarlo y hacerlo bien. El reto esta noche, don Eli, es que logremos no sólo conocer obviamente sus propuestas, sino el cómo. Yo creo que básicamente eso es como el ejercicio más interesante, el que queremos realizar, porque obviamente ya es lógico, promesas hay mil y los hemos escuchado. Y lo vamos a escuchar de todos los candidatos. Es la petición y realmente la razón de ser de estos escenarios que ha creado el Colegio Federal de Ingenieros. Así que, don Eli, por favor, hoy trabajemos mucho, busquemos mucho ese cómo. Perfecto. Es un reto interesante. Así es, y así tiene que ser. Usted fue viceministro de Transporte y eso, por eso me lleva a hacerle la primera pregunta en ese camino. Bueno, quiero preguntar primero, si de esa época, cuando usted fue viceministro de Transporte a hoy, ve posible que Costa Rica dé un salto hacia adelante en las circunstancias actuales, especialmente en infraestructura, y salgamos como esta especie de letargo que causa tanto daño a la economía del país. De esa época a hoy, ¿es posible, es más factible? ¿Cómo lo ve? Sí. Más que factible, Henry, es imperativo que hagamos un cambio. A mí me tocó ser viceministro cuando recién se estaban creando los consejos en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y ya desde ese momento se veía que el modelo no iba a funcionar, como no ha funcionado. Lo que se hizo fue vaciar al Ministerio de Responsabilidades, no así de su planilla. Los consejos contrataron planillas por aparte, ¿verdad? Entonces, tenemos una situación hoy en día donde el MOP tiene una planilla en la que se gastan 29 mil millones de colones al año para invertir 6 mil 400 millones en obras nuevas y mantenimiento. Entonces, eso definitivamente tiene que cambiar. Yo sí creo que es factible. Yo creo que el país está llegando muy cerca de un punto de quiebre donde la población entiende que no podemos seguir por este rumbo que llevamos, donde las cosas no suceden, las cosas no se hacen, para todo hay obstáculos, y demanda un cambio. Y ese cambio habrá que hacerlo a partir de mayo del próximo año, porque lo que es este gobierno no hay la menor intención. Bueno, vamos a buscar el cómo, precisamente de eso que usted está proponiendo. Es claro, don Eli, que hay un cáncer que se llama falta de planificación en muchas cosas. Bueno, un ministerio como el que usted cita, que tiene solo 100 ingenieros en una planilla tan grande. Esa falta de planificación en materia de infraestructura, lo que preocupa, según le voy a leer a usted y a nuestros seguidores, lo que dice el Colegio Federal de Ingenieros sobre este tema. La falta de planificación ha provocado una ausencia de continuidad en la ejecución de proyectos fundamentales de infraestructura y, sobre todo, el cambio de prioridades cada cuatro años, según serán los nuevos periodos de gobierno, con los consiguientes atrasos en ejecución de proyectos, aumento de costos. ¿Serán otros cuatro años? Alguien estará ya reflexionando. ¿Serán estos con don Eli otros cuatro años? ¿Cuál es el compromiso suyo? Yo creo que eso no se repita. Este tema de cada cuatro años es con lo mismo. Definitivamente el tema de la planificación es crucial. Yo fui viceministro de Transportes, no de Obra. Sin embargo, lo veía bastante de cerca. Y se ve, y se ve no solo cada cuatro años, sino que se ve dentro de los cuatro años, cuando dan una orden de inicio para una carretera, a la que no se le hizo la etapa de preinversión completa. Lo vemos cuando sacamos a licitación carreteras sin planos. Y entonces usted recibe tres o cuatro ofertas, pero cada oferta es un chiquito distinto. Y compararlas es básicamente imposible, ¿verdad? Entonces la planificación empieza por desarrollar los proyectos completamente antes de darle la orden de inicio. Y eso es un compromiso que asumimos absolutamente. En un gobierno mío no daremos órdenes de inicio, aunque eso implique no estar ahí para la foto. No daremos órdenes de inicio si el proyecto no está completo. Si el proyecto no tiene el diseño, si el proyecto no tiene los terrenos expropiados, si el proyecto no tiene el financiamiento completo, no se da la orden de inicio. Y entonces esto podrá a ojos del público sonar como no se va a construir nada. No, es que esto va a garantizar que cuando se construyan los proyectos, se arranquen y se finalicen en un tiempo razonable. En ese escenario, Don Eli, perdóneme, si hubiera sido usted gobierno en su momento, la carretera a San Carlos no arranca, no comienza. La carretera a Limón no comienza. ¿La de San Carlos tampoco? La de San Carlos tampoco. Dos vías de las que le voy a hacer preguntas más adelante, porque yo creo que vale la pena conocer su criterio. Pero bueno, usted tiene razón que alguien dirá, entonces con él va a ser imposible desarrollar obra porque ese es precisamente el gran cáncer que tiene el sistema cuando se habla de infraestructura. Es que al MOPT hay que convertirlo en una oficina de ingeniería, precisamente. El MOPT tiene que ser la oficina de ingeniería del gobierno, el MOPT tiene que ser esa oficina que planifica los proyectos, los diseña, determina por dónde va la ruta exactamente, entonces ya sabe a dónde tienen que hacer los estudios de suelos, pero también sabe cuáles son los terrenos que tiene que expropiar. Es inconcebible que una carretera como la Ruta 32, a seis o siete años de haber arrancado, todavía tenga más de 400 propiedades en lista para expropiar. Eso no puede proceder de esa manera. Yo tuve la experiencia con el Aeropuerto Internacional Juan Santa María, a mí me tocó, yo no negocié ese contrato, yo no adjudiqué ese contrato, a mí me tocó llegar a ejecutarlo. A mí me tocó entregar el aeropuerto al gestor interesado en su momento. Y entre las tareas que teníamos que hacer, antes de entregar el aeropuerto, mandamos a hacer una hoja de ruta, una ruta crítica, donde detectamos que había 3.000 funciones o 3.000 labores que había que cumplir antes de poder entregar el aeropuerto. ¿3.000? 3.000. Y muchas eran enviar una carta a migración notificando que se va a cambiar, etc. Pero había algunas que eran muy sustanciales. El aeropuerto en aquel momento era un mercado persa y un prostíbulo a cielo abierto. Había que meter seguridad para limpiar eso. Pero para las obras necesarias para empezar a desarrollar con el gestor interesado, era necesario expropiar alrededor de 120 propiedades. Y lo que teníamos eran seis meses, de acuerdo con el contrato. Y logramos expropiar 110, bueno, la cifra no es exacta, pero solo hubo una propiedad que no logramos expropiar en el periodo de los seis meses, que dichosamente no era para la primera etapa. Entonces, por eso cuando el gestor interesado arranca, arranca y empieza a construir. Después hay un cambio de gobierno y empiezan a cambiar las condiciones y empiezan a meterle trabas y se empieza a trazar el proyecto. Pero en sus inicios, en su primer año, que fue el que me tocó supervisar a mí, se pudo arrancar con ese proyecto correctamente porque hicimos esa ruta crítica. Detectamos cuáles eran las funciones o las obligaciones que había asumido el Estado que había que cumplir antes de la entrega del aeropuerto y se pudo hacer en seis meses. Entonces, cuando yo digo la ruta 32 no hubiera empezado, no es que no hubiera empezado en mi gobierno, es que hubiera ordenado acelerar el trámite de la preinversión para poder arrancarlo en mi gobierno, pero poder arrancarlo y terminarlo en un lapso razonable. El daño que se le provoca a la economía del país, a las economías locales, de tener una carretera en construcción seis o siete años, con las pegas de tráfico que se hacen, con el daño a las carreteras y con el daño a la propia infraestructura, porque cuando ya usted la llega a estrenar, ya es una infraestructura que ha sufrido los embates del clima y otras cosas. Y subele sobre costos y etc. Bueno, si usted gana la presidencia, don Eli, va a encontrar a propósito un Ministerio de Obras en medio de una tormenta que se llama Cochinilla. Aquí dos temas. ¿Cómo garantizar en un eventual gobierno suyo que se pueda hacer obra sin corrupción? ¿Y cómo regresarle además la confianza a la gente que ve quizás la obra pública como el nido o el foco de corruptos? ¿Cómo hacer esos dos trabajos que generen confianza? Henry, el candidato que le prometa a usted y a todo el público que se va a hacer obra sin corrupción, mejor no vote por él, no le crea. Asumimos el compromiso absoluto de ser intolerantes con la corrupción. Y además de cambiar las reglas del juego que hoy fomentan la corrupción. Pero no podemos prometer que no va a haber corrupción porque siempre habrá personas que caerán en la tentación o que tendrán la debilidad. ¿A qué me refiero con cambiar las reglas del juego? Tenemos una regla insólita en Costa Rica que le permite al gobierno ampliar los contratos hasta en un 50% una vez negociado el contrato, una vez adjudicado, cuando ya están en obra. Aquí estamos en el Colegio de Ingenieros y Arquitectos. Yo estuve en el negocio de la construcción durante 13, 14 años. Y como yo soy economista y financiero, mi labor en la empresa, una de ellas, era velar por las finanzas. Y entonces nunca en ningún proyecto llegamos a poner ni siquiera un 10% de imprevistos. Pero además en ningún proyecto llegamos a utilizar la totalidad de los imprevistos. Esto del 50%, vea cómo se ha utilizado. Partimos una ruta de 10 o 12 kilómetros, como la Circunvalación Norte, en cinco fases. Para mí eso es insólito. Yo no entiendo cómo una carretera de 12 kilómetros no se puede adjudicar en un solo tramo. Porque cada tramo es una licitación, es un atraso, es una posibilidad para hacer negocios oscuros. Se hace una sola vez. Pero bueno, Costa Rica se hace una cuarta fase larga, dentro del proyecto, relativamente larga, que es un viaducto, un puente elevado de dos kilómetros y medio o un poco más. Y esa es la fase más cara. Y entonces la fase quinta, en vez de llevarla a concurso para adjudicarla, se le adjudica al consorcio que se ganó la fase cuatro por aumento de contrato. Y eso se hizo hace tres semanas. Para mí eso es corrupción. Bueno, aunque nadie haya metido la mano, aunque nadie haya pagado una coima en esa adjudicación, esa es una forma de corrupción. Porque desde el momento en que usted no saca el proyecto a concurso, no sabe cuál es el mejor precio que usted puede obtener en el mercado. Entonces, esa regla del 50% hay que eliminarla. Es absolutamente irracional. Otro de los problemas que tenemos en obra es que el Estado de muy mala paga. Entonces, si usted recuerda, cuando se empezaron a revelar los eventos de la cochinilla, lo primero que nos enterábamos, uno decía, pero es que estos son pichuleos. Que la carne asada y los 20 kilos de chorizo y de pollo y las 700 cervezas, que a aquella muchacha le regalaron una banda caminadora para que hiciera ejercicios. Esa no es la verdadera corrupción, no es el grueso. Esos eran pagos que las empresas hacen para que les aceleren el pago de obra ya entregada, supuestamente, ya recibida por el Estado. Entonces, si tuviéramos una política de pagar la obra oportunamente, no hace falta recurrir a ese tipo de cosas para acelerar el pago. Entonces, tenemos reglas diseñadas por técnicos y por políticos, quién sabe bajo la influencia de qué, pero tenemos reglas que están hechas para fomentar y para invitar la corrupción. Y entonces, si queremos combatir la corrupción, tenemos que empezar por cambiar esas reglas. No existen santos, no hay un gobierno de santos. Ya lo intentamos hace ocho años, y nos dijeron, con cambiar a los corruptos y poner a las mejores personas, se resuelven los problemas del país. Se agravaron, nos fue mucho peor. Sí, lo que suena muy triste, don Eli, es que un candidato diga, conmigo no se acaba la corrupción porque es endémica, porque está ahí, porque es... y hay que cambiar las reglas de juego. Es un desazón pensar que esa cosa terrible que le suceda al Estado por dentro va a estar ahí por siempre. Yo no conozco ningún país del mundo, ni los más desarrollados, ni los más prístinos, donde no haya corrupción. Los países más exitosos son los que tienen reglas razonables, que dificultan la corrupción. Reglas razonables que hacen que sea fácil, por ejemplo, licitar para el Estado, que sea fácil trabajar para el Estado y cobrar las facturas. Y entonces en esos países se minimiza la corrupción. Entonces yo no puedo prometer que se va a acabar la corrupción, porque eso es populista, eso es irresponsable. Lo que sí puedo prometer es que en mi gobierno vamos a ser absolutamente intolerantes con la corrupción. Que yo creo muy fuertemente en la responsabilidad política. Y entonces a veces suceden eventos en entidades públicas donde... Puede ser que el ministro o la ministra no haya tenido ninguna responsabilidad, excepto la de supervisión. Y si bajo su responsabilidad sucedieron eventos, entonces por no haberlos detectado o no haberlos parado a tiempo, esa persona también se tiene que ir, aunque no haya recibido un 5. ¿Verdad? Entonces sí me puedo comprometer a que en mi gobierno no se tolerará ningún acto de corrupción. Y dentro de las reglas que no establecemos nosotros, porque el Poder Judicial es una cosa aparte, ¿verdad? Sí trataremos de acelerar los trámites internos, los procedimientos administrativos, para poder dar con los responsables y sancionarlos. Algo que no vamos a tolerar en nuestro gobierno es lo que está sucediendo en los últimos años en Costa Rica, que es que se hacen las investigaciones, se detectan las fallas, se hacen recomendaciones para mejorar, pero se olvidan de buscar a los responsables. La propia auditoría del MOP es una que le encanta hacer eso. Una propuesta, perdón, una propuesta que tenemos nosotros es sacar las auditorías de los ministerios. Entonces, el concepto de la auditoría interna, donde hay un funcionario que prácticamente se convierte en funcionario de planta, y para ser funcionario de planta implica que convive con sus compañeros de trabajo, con ellos se va a echar las cervecitas al final de la tarde, la canita al aire, ¿verdad? Esa persona no puede ser un auditor imparcial. Y entonces tenemos una enormidad de recursos dispersos por todas las instituciones que hay que devolverlos a la Contraloría General de la República y tener un departamento de auditoría que tenga un plan de auditoría donde todas las entidades sean auditadas todos los años, pero externamente, donde el auditor no se convierta en una figura o en parte de los activos de la institución, sino que es un auditor externo que viene de la Contraloría, hace la auditoría y se devuelve para esa... A todo ese panorama, don Eli, hay que sumarle como si fuera poco. Eso que usted está diciendo, la tramitomanía, con un escenario preocupante derivado ahora de la cochinilla, por ejemplo, y es que nadie quiere firmar nada, nadie quiere adjudicaciones, permisos, etc., porque produce, bueno, obviamente el temor. Bueno, en la tramitomanía, el gran sueño es, el gran, gran sueño sería eliminar todos los trámites posibles, que eso no sea tema de campaña, sino algo como una obsesión del Estado por dentro, de quitarla. En el tema de tramitomanía, estaba leyendo un documento del Cefía que dice que hay extremos insensatos en las instituciones públicas, que me llama mucho la atención y se lo quiero transmitir. El funcionario público tiene esa sensación de poder, pues determinado proyecto depende de él. El Cefía está clamando de que se enfrente a ese problema con un momento que está sufriendo el país en el tema económico, por lo que los procesos de revisión electrónica son fundamentales, muy importantes, para llevar esos procesos. Quitales a esos funcionarios, llenos de malas mañas, esa golosina, ese gusto de decir, estoy frenando una obra. ¿Eso cómo se hace? O sea, ¿cómo enfrentar algo que también es actitud de un funcionario, no sólo por el hecho de la corrupción, sino porque es su actitud frente a su función? Bueno, es que eso se quita quitando discrecionalidad en las decisiones que puede tomar un funcionario público. En la medida que hay mucha discrecionalidad, el funcionario la ejerce y usualmente no la ejerce para bien, ¿verdad? Tenemos situaciones en Costa Rica dentro de esa maraña institucional de 250 instituciones, excluyendo a las municipalidades. Tenemos duplicaciones por todas partes. Tenemos, en algunos casos, responsabilidades compartidas donde no están claramente delimitadas. Y le puedo dar un ejemplo de la construcción. Usted necesita una planta de tratamiento. Esa planta de tratamiento tiene que ser aprobada por el Ministerio de Salud y por el AIA, pero tienen criterios distintos. Usted perfectamente puede tener un proyecto donde una entidad le aprueba la planta de tratamiento y la otra se la rechaza. Bueno, esas duplicidades hay que eliminarlas. Hay que establecer quién es el responsable. Un responsable. Que tenga que velar por todos los aspectos necesarios. Por la salud humana, pero también por las filtraciones en el terreno, etcétera, ¿verdad? Y que haya un solo conjunto de criterios para poder aprobar las cosas. Don Elí, ¿cómo? Es que le digo, yo soy por naturaleza muy optimista con las cosas, pero escuchando tantas veces, en tantas campañas, lo mismo de siempre. La duplicidad, los trámites, etcétera. Bueno, ¿cómo, Don Elí? Eso es algo tan... Esa maraña es tan complicada que, a ver, en cuatro años se puede, se logra. ¿Cuál es el primer paso? Empecemos por el primer paso. Empecemos por entender primero por qué campaña tras campaña se hace la promesa y nada cambia y nada va a cambiar mientras la promesa siga siendo la misma. Desde que yo recuerde, por lo menos desde hace 30 años, todos los gobiernos han tenido un programa, le han puesto diferentes nombres, mejora regulatoria, simplificación de trámites, desregulación, todos los gobiernos han tenido un programa con un o una responsable. Pero resulta que cuando usted tiene 250 instituciones y, digamos, cuando usted tiene cuatro o cinco instituciones responsables de lo mismo, esas instituciones, para justificar su existencia, se inventan requisitos, trámites y toda clase de obstáculos al desarrollo. ¿Por qué? Porque necesitan justificar su existencia. A mí me tocó verlo cuando yo fui asesor en Casa Presidencial. La persona encargada de esta oficina de simplificación de trámites venía y le presentaba al presidente un decreto de este tamaño eliminando 50 decretos que contenían regulaciones innecesarias o lo que fuera. El presidente lo firmaba y a los poquitos días empezaba a ingresar a leyes y decretos de Casa Presidencial, decretos o propuestas de decretos que venían de las instituciones, reinstituyendo aquellos que habían sido eliminados o creando nuevos. Porque si usted deja intacta la arquitectura institucional, esas instituciones van a tener que justificar su existencia. A la gente no le gusta estar en una oficina sosteniéndose la quijada porque no tiene nada que hacer. Y entonces, aunque lo que tenga que hacer sea más bien destructor de riqueza, la persona se siente mejor haciendo algo que no haciendo nada. Y por eso empiezan a surgir otra vez estos trámites. En nuestra propuesta de gobierno nosotros estamos planteando un rediseño de la arquitectura institucional bastante agresivo, donde vamos a fusionar el Ministerio de Planificación, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda en un solo Ministerio de Economía. Vamos a fusionar el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Instituto de Pesca y Agricultura, el ICT, el Instituto de Turismo, y el Ministerio de Industria y Comercio en un solo Ministerio de la Producción. Vamos a fusionar 23 instituciones del sector social en un solo Ministerio de Bienestar Social. Y así por el estilo. En el Ministerio de Cultura hay 14 entes adscritos. La mayoría de ellos con su junta directiva, con su director ejecutivo o presidente ejecutivo, y son 14 departamentos legales, 14 departamentos de prehabilidad, 14 departamentos de recursos humanos, etc. Entonces, traemos una propuesta para fusionar todo eso. En el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Ministerio tiene que reabsorber al CONAVI, el COSEVI y el Consejo de Transporte Público. Hay que devolverle al Ministerio esa responsabilidad, esa potestad que tenía antes el Ministerio como Ministerio Rector de la Obra y del Transporte. Entonces, cuando usted cambia esa arquitectura institucional y fusiona entidades, se simplifican los trámites porque ya usted no tiene que ir a cinco lugares distintos a hacerlo, porque esos cinco lugares distintos están bajo un mismo techo. Y entonces, el trámite ahora es en una sola institución. De lo contrario, usted nunca va a lograr simplificar los trámites, insisto. Si usted deja intactas a las instituciones, vuelven a crear los trámites una vez que usted los elimina. Hay, de lo que está diciendo usted y de la propuesta, surgen mil preguntas, pero debemos avanzar en varios temas porque queremos abarcar lo que más podamos en esta intervención. Hay una percepción, don Eli, en cuanto a obra pública, la gente piensa que es infraestructura vial, que son sólo carreteras y puentes. Una de las mayores preocupaciones es la falta de proyectos y diseño de inversión en obra pública, pero estamos hablando de escuelas, estamos hablando de hospitales, acueductos. En los últimos años no llega ni siquiera al 5% de ese sector. Pensamos en ese tipo de inversión. 5%, don Eli, o sea, nada. Y ahí hay un tema que usted lo conoce porque usted estuvo en ese sector de la construcción y es el agua. Usted habló ahora de la IA. El tema de obra, en ese sentido, causa angustia. Proyectos atrasados. Algunos que estaban para este año ya no están. Algo que nadie podría creer en un país que llueve tanto, que el área metropolitana, gran área metropolitana, no hay agua y que como consecuencia muchas de las obras, muchos proyectos urbanísticos estén paralizados. La gran mayoría de los acueductos de Costa Rica están en un grado de fragilidad en este momento. Esta crisis del agua potable está provocando la imposibilidad de continuar desarrollando al país ni más ni menos. Ahí, ¿cómo meter la mano? Bueno, es realmente inconcebible que un país como Costa Rica falte agua, con la cantidad de agua que nos regala la naturaleza. Cuando usted ve países desérticos o semidesérticos que han logrado resolver su problema y usted no ve que haga falta el agua. Aquí, como el agua sobra, la desperdiciamos. Un país como Israel, en cada casa, en cada edificio, tienen dos entradas de agua. Una para consumo humano, que alimenta las llaves del baño, de la cocina, etc. Y una de agua reciclada, que se utiliza para los inodoros. Y el agua se utiliza y se reutiliza y se vuelve a utilizar. O sea, se trata y se vuelve a utilizar, no para consumo humano. Y nosotros desechamos. Nosotros botamos toda el agua y toda el agua va para los ríos, al final de cuentas, porque ni siquiera tenemos un sistema de acueducto decente. Este, el AIA merece una intervención radical, absoluta. Por lo menos desde hace 20 años se han venido proponiendo proyectos para captar agua, para recolectar agua en las montañas. Yo no soy ingeniero, yo de esa parte se la dejo a los expertos, ¿verdad? Pero proyectos para captar agua de lluvia y escorrentías, para eventualmente poder usarla para consumo humano. Nos permitiría también mitigar el impacto de eventos de la naturaleza. Y nos ayudaría a complementar esa oferta de agua. Y el otro gran problema que tenemos, que es un problema del que se habla desde hace por lo menos 20 años, es de que el AIA pierde el 50% del agua que capta. O sea, no es que no hay agua, es que porque no se hace la inversión necesaria en acueductos, entonces esa agua se toma por un lado, de cada 100 litros, 50 se pierden en fugas o en conexiones ilegales. La mitad. Y eso estaba en el plan de gobierno hace 20 años y sigue siendo exactamente igual hoy, el mismo 50%. Entonces, el problema está claramente diagnosticado. Y lo que se requiere es una inversión agresiva en la renovación de los acueductos para evitar esas fugas, ¿verdad? Pero se sabe. Y se van y se consiguen recursos internacionales. Y hay países, amigos, que están dispuestos a ayudarnos. Lo poco que se está haciendo en tema de alcantarillado, se está haciendo gracias a la colaboración japonesa, por ejemplo. Pero el AIA es un desastre de institución. De hecho, la situación es tan complicada en este sentido, don Eli, que mañana, es mañana, Teresita, mañana jueves, no, el jueves, va a haber una conferencia en este mismo escenario sobre ese tema, porque el Colegio de Ingenieros quiere exponerlo como se debe. La situación ahí es muy complicada. Hay obras paralizadas. No hay agua. Porque obviamente nadie da un permiso para eso. En cuanto al tema de, no solo el AIA, obviamente en todas las obras que usted tenga en la cabeza como propuestas, en un gobierno suyo, las alianzas público-privadas, ¿qué escenario van a tener? ¿Qué importancia van a tener? ¿Qué protagonismo van a tener? Serán de la mayor importancia. El Estado costarricense tiene una situación fiscal, una situación financiera muy delicada. No está en condiciones en este momento de asumir con recursos propios la enormidad de obra que hace falta en este país para empezar a recuperar el rezago que tenemos en muchos campos. Y por lo tanto tenemos que recurrir a las alianzas público-privadas, a los proyectos de concesión de obra, tanto la concesión de obra promovida desde el Estado como la concesión de obra por iniciativa privada. Definitivamente en nuestro gobierno abandonaremos este sesgo ideológico que han tenido los últimos dos gobiernos en contra de la participación privada. Creemos que es de la mayor importancia. Sí, creo que hay coincidencia en varios de los candidatos en el sentido de que es bueno, sería necesario recurrir a los dineros de los fondos de pensiones. ¿A ustedes suena esa idea? De hecho nosotros tenemos una propuesta que va dirigida a permitirle a las personas utilizar el dinero que tienen en el ROC para el pago de prima de la compra de vivienda primaria. Y tenemos estimaciones, estamos afinando el lápiz, pero tenemos estimaciones que sí, a ver si recuerdo ahora los detalles. Si un, creo que era así, un 20% de esos recursos se utilizan de esa manera, esto permite generar un crecimiento económico adicional de 2.4% a la economía en general. Estamos hablando de un proyecto específico para la construcción de vivienda. El principal obstáculo que enfrenta el sector vivienda en Costa Rica, digamos clase media para arriba, ¿verdad? Es que a pesar de que las personas son sujetos de crédito, no cuentan con los ahorros para pagar la prima. Y entonces si se garantiza esa prima con el dinero que las personas tienen en el ROC, se puede lograr este efecto. Se crean empleos en el sector de la construcción, se crean empleos en el sector de comercio, se resuelve buena parte del déficit habitacional. Y con respecto a permitirle a los fondos de pensiones invertir en obra pública, en titularización de obra, definitivamente que hay que hacerlo. Los rendimientos del IBM, por ejemplo, son bastante magros. Históricamente rondan el 4% en dólares, ¿verdad? Anual. Y más allá de otro montón de defectos de diseño que tiene el sistema de pensiones del IBM, ese rendimiento tan bajo no permite que el fondo de pensiones crezca como podría crecer. Y hay países donde han logrado rendimientos promedios sostenidos a lo largo de 35 años del 6 o del 8% en dólares, permitiéndole a los fondos de pensiones invertir en obra pública, en el desarrollo de obra pública. Y en ese mismo orden de ideas, ¿el ICE constructor también? No. ¿No? ¿Cero? Zapatero a tus zapatos. El ICE, cuando ha construido en las últimas décadas, lo ha hecho con sobrecostos enormes. Cuando ha construido lo que sabe construir, represas, proyectos eólicos, los ha construido, o sea, balsa inferior, que fue 150% de sobrecosto, reventazón, lo cotizaron en 750 millones de dólares y terminó costando casi 1.600 millones de dólares. La eólica, aquí con el perdón de don Luis Fernando, pero la eólica de Santana, cotizada en 21 o 22 millones de dólares, terminó costando 52 millones de dólares. ¿Usted cree que esa es la empresa que nosotros necesitamos para construir la obra pública en Costa Rica? Se nos va a encarecer mucho más de lo que ya está. ¿Pero el ICE le gusta como está entonces? Me gusta el ICE como está. O hay que reformarlo, hay que, o sea, no lo dejemos construir, está bien, pero el ICE, ¿qué hacer con el ICE? Porque hay, a ver, varias cosas que yo quiero consultarle. Hay sectores que hablan de la ineficiencia de la organización como tal, la poca flexibilidad laboral del propio ICE que ha ocasionado su utilización, por ejemplo, de recursos humanos, que al ICE es hora de pedirle cuentas, etcétera, etcétera. Porque obviamente saltará aquí el tema de las tarifas, un poco competitivas, etcétera. Con el ICE, ¿qué tiene en la cabeza? Lo primero es sacar el centro de energía, el centro de control de energía del ICE. Porque esa es una función del mercado que no la puede controlar un operador y menos el operador dominante. Este centro de control básicamente es el que determina cuánta energía se va a necesitar para un periodo de tiempo y a dónde se va a conseguir esa energía. Y como el ICE es el que lo controla, el ICE es el que toma la decisión de mandar a la basura inversiones multimillonarias que ha hecho el sector privado del país en plantas de energías renovables a las cuales decide no comprarle más. Y en vez de buscar mejorar los precios o los costos de la generación eléctrica en el país, prefieren cerrar estas plantas, perder esa inversión, comprar energía en otros países de Centroamérica generada con hidrocarburos, contaminante, más cara. Y entonces, sacar ese centro de control, convertirlo en un ente independiente que esté obligado a adquirir la energía al mejor postor. Necesitamos 100 kilowatts de energía. Bueno, oferentes, vengan. Y si hay 10 kilowatts ofertados a 2 centavos por kilowatt, voy a comprar esos 10. Después hay otros 15 ofertados a 4 centavos, voy a comprar esos 4. Los que cuestan 22 centavos, como la eólica de Santana, difícilmente llegarán a vender. Pero entonces se utilizan las plantas que producen la energía de la manera más eficiente, al menor costo, y no darle prioridad a las plantas que producen más caro. El ICE hoy tiene, el grupo ICE, tiene como política sacar de operación plantas que ya están completamente depreciadas porque le bajan la ecuación del costo de la tarifa que le aprueba la ADC. Hay quienes consideran, me decía alguien anoche, que si la pregunta es si revisar el ICE como institución o la ADC en la forma de regular. Bueno, yo creo que las dos cosas. El principio de regulación al costo, y es un tema que lo conozco bastante bien porque estuve en la Junta Directiva de ADC, el principio de regulación al costo, tal como está definido en la ley, es una barbaridad, es una, es retrógrada. Usted no puede regular al costo porque al costo es el presidente ejecutivo del ICE se montó en un helicóptero para ir a ver desde el aire proyectos hidroeléctricos y visitar la boda de la sobrina a 900 dólares la hora y perfectamente eso lo incluyen en el costo de operación del instituto, ¿verdad? Entonces, por supuesto que el modelo de regulación tiene que ser cambiado. Nosotros también creemos en la apertura en la generación eléctrica. Como principio, se debe permitir la generación del sector privado, se debe permitir la generación distribuida, la autogeneración. También estamos claros que en este momento en el país hay una capacidad instalada sobrante y que, aunque se dé la apertura, va a ser muy poca la inversión que va a llegar en este momento porque ya está esa infraestructura ahí. Pero como principio hay que dejarlo abierto porque cuando empiezan los abusos con los costos de producción de la energía, siempre está latente la amenaza de que alguien pueda entrar al mercado a hacerlo más barato. Ahora que estamos hablando de tarifas en el tema eléctrico, pues bueno, obviamente ya se ha hablado suficientemente de lo poco competitivo que es el país a ese nivel y si vamos al tema de los combustibles, no se diga. El combustible costarricense es el sexto más caro en toda América Latina. Algunos claman por la urgencia de quitar impuestos a la gasolina. Usted ha hecho varias propuestas en ese sentido de quitar una serie de impuestos. con recope ¿cuál es el camino? ¿Es cerrarlo? Sin recope habrá paraíso decían algunos. ¿Qué es el camino si es hacerlo más pequeño, si es ponerlo a funcionar como debería funcionar y obviamente si esa es la gran solución? Hablando de costo del combustible, obviamente. Henry, usted empezó la entrevista preguntándome si Eli o Eliezer. Déjeme preguntarle ¿cuál es el nombre completo del recope? Refinadora de Costa Rica. Refinadora costarricense de petróleo. Tiene 12 años de no refinar nada. Recope es una institución que no hace aquello para lo que fue creado. No hace aquello que la ley le manda a hacer. Es una institución que no tiene ningún sentido. Su vida hoy ya no tiene ningún sentido. Recope hay que cerrarlo. Lo que hay que hacer con Recope es eso sí rescatar la infraestructura muy valiosa que tiene los poliductos, los sistemas de almacenamiento, el puerto. Eso se administra con una oficina pequeña, 20, 30 personas administran eso más una cuadrilla de mantenimiento importante y se abre la importación de combustibles y esa infraestructura es utilizada por los importadores pagando un peaje o un canon por utilizarla y nos quitamos de encima el tema de tener una empresa que fue creada para refinar que no refina pero que le sigue agregando al costo de los combustibles el costo de la refinación que no hace y entonces los consumidores costarricenses estamos pagando dos veces la refinación. Cuando Recope compra gasolina super en Texas o en Trinidad y Tobago o de donde sea que viene ya pagó la refinación porque compró gasolina super no compró un barril de petróleo entonces en el precio ya viene la refinación y en la estructura de precios de Recope que Arecep le aprueba viene un margen de refinación entonces el consumidor costarricense está pagando eso dos veces eso es una grosería que no se debe permitir. ¿Y quién garantiza Don Eli que en manos de un privado de una empresa de una multinacional trayendo el combustible al país no va a salir más barato? Que en esa competencia terminemos bueno haciéndolo peor si no tenemos Recope pero ya nos están aplicando una empresa privada porque es la que trae el combustible y ya que ella diga que no quiere más lo que pasa. Lo importante lo crucial en ese caso es que si se va a dar una apertura las reglas del juego tienen que ser de competencia absoluta si aquí se hace una apertura a la tica por ejemplo abramos el mercado de las telecomunicaciones pero solo permitamos tres operadores entonces no vamos a tener una competencia efectiva y si no hay una competencia efectiva entonces no hay ninguna garantía de que los combustibles van a ser más baratos. ¿Y usted qué va a hacer con toda esa gente que seguramente tendrá que salir a la calle? Vea en Recope por ejemplo hay ingenieros muy buenos en los cuales el Estado de Costa Rica ha invertido una cantidad importante de dinero para capacitarlos en el MOB usted me lo decía 100 ingenieros en la planilla esa es la razón por la cual el MOB saca licitación carreteras sin planos bueno entonces traslademos a esos ingenieros de un lugar al otro habrá que algunos de ellos habrá que capacitarlos habrá que enviarlos a hacer una nueva especialización pero los necesitamos en el MOB no es que no los necesitamos habrá técnicos habrá que que se pueden utilizar en otras funciones y entonces a esas personas se las rescata enviándolas a las instituciones donde ellos pueden dar su mayor valor agregado donde le pueden hacer el mayor aporte a la sociedad costarricense en vez de estar en una institución donde más bien lo que están haciendo es destruir valor ¿Usted tiene idea cuántos qué porcentaje hay de ingenieros con esa capacidad de reubicar y cuántos tendrían que definitivamente ser despedidos? ¿Una idea de esas? La planilla no la planilla de recope anda si no me equivoco alrededor de 1700 personas y es más barato para el estado costarricense decirles los mando para la casa por dos años con salario pago tiene dos años para reinventarse para recapacitar para pasar por capacitación reconversión productiva etcétera al final de esos dos años deja de recibir la ayuda es más barato eso que mantener per sécula seculorum la entidad abierta pagando los salarios sin valor agregado puedo decirle una cosa sinceramente usted debe tener temblando a muchos funcionarios del estado muchos funcionarios o trabajadores de muchas empresas porque usted ha hablado de reingeniería en el mob fusionar ministerios y uno no puede decirle al país voy a hacerlo sin despedir gente es decir que si usted es gobierno si usted gana la presidencia esa reingeniería va a significar que mucha gente va a quedar sin empleo eso como decirlo de manera bonita Henry yo hace hace unos años hice un estudio que que publiqué un artículo en la nación donde traté de determinar que tan grande es el estado costarricense buscando digamos medidas objetivas que no fuera el puro prurito ideológico de decir el estado costarricense es grande porque yo soy liberal y me gustaría que sea más pequeño sino tratemos de determinar verdaderamente qué tan grande es y utilicé cinco diferentes digamos varas de medición cinco o seis y en todas menos en una encontré que efectivamente el estado costarricense es muy grande por ejemplo la intervención del estado costarricense en mercados clave como la energía como los seguros como las finanzas los bancos es enorme es enorme los bancos estatales controlan más del 50% del mercado el ICE en energía prácticamente todo y en telefonía en aquel momento 60% ahora anda alrededor del 50% es enorme la única el único indicador en el que yo no encontré un solo criterio objetivo que me permita a mí decir el estado costarricense es excesivamente grande es en empleo público costarrica costarrica tiene un 13% de la de la fuerza laboral empleada en el sector público comparado con con la OCDE estamos de los 38 países de la OCDE estamos en probablemente en el cuarto de abajo para arriba japón tiene un 9% si mal no recuerdo gran bretaña andaba por un 10 o 11% nosotros en un 13% y de ahí para arriba usted tiene países como los escandinavos como Francia que tienen por encima del 30% de la fuerza laboral empleada en el sector público entonces tenemos una planilla pequeña el problema es que esa planilla es la más cara de la OCDE en términos de lo que le dedica el gobierno a pagarla el 50% de los ingresos del gobierno van a pagar esa planilla que es solo el 13% de la fuerza laboral del país el promedio de la OCDE es 25% de los ingresos del gobierno que se destinan al pago de la planilla estatal entonces no hace falta despedir grandes cantidades de empleados lo que hace falta es reubicarlos a donde son necesarios Henry usted tiene hemos hablado del MOP hemos hablado de proyectos que se inician sin tener los terrenos expropiados si nosotros fusionamos 23 instituciones del sector social en un solo ministerio de bienestar social van a sobrar un montón de abogados en los departamentos legales pero esos abogados usted puede hacerles una capacitación de dos o tres meses y prepararlos para dedicarse a procesos de expropiación los traslada al MOP y entonces el MOP va a poder tener listas las expropiaciones antes de dar la orden de inicio como tiene que ser entonces no yo no puedo decirle que no van a haber despidos si van a haber despidos pero no son en grandes cantidades porque el estado costarricense está sobrepasado en algunas instituciones sobrado en algunas instituciones pero más bien le hace falta en algunos lugares clave el cambiando de tema Don Eli de tantos que nos que queríamos abordar la encuesta nacional de hogares dice que Costa Rica tiene un déficit habitacional total de un poco más de 199 mil hogares aquí hay muchos clamores en este sector y para empezar uno que es casi que una tarea la atención a familias en pobreza extrema ¿qué estrategias está presentando usted para enfrentar el drama de los precarios que por estas fechas deben andar ya por los 500 si es mal contado pueden ser más qué hacer con los precarios que además llevamos varios gobiernos hay una inyección de bonos etcétera y se piensa que obviamente algo debemos estar haciendo mal porque los bonos están pero los precarios los precarios permanecen bueno parte del problema radica nuevamente en la arquitectura institucional vea lo que está pasando en estos días estaba pasando hace un par de semanas el INBU con proyectos para construir eran unas tres mil y pico soluciones de vivienda varadas por el BAMBI porque el BAMBI saca una después de que el INBU tiene 50 años de estar construyendo proyectos el BAMBI tiene una interpretación de que el INBU no debería de serlo estamos hablando de dos instituciones del mismo sector creadas con diferentes responsabilidades pero para satisfacer un mismo fin ¿verdad? con jerarcas nombrados por un mismo presidente de la república que se agarran de las mechas y no hay autoridad presidencial para ir y resolver para zanjar las diferencias ¿verdad? el sector vivienda es uno de esos sectores donde hay que hacer una reingeniería digamos una nueva arquitectura institucional para evitar esas esas majadas de manguera entre bomberos lo otro es que uno de los errores de la estrategia que ha seguido Costa Rica desde hace 30 años en materia de vivienda es el concepto de que la vivienda tiene que ser regalada las personas tienen que pagar aunque no sea el costo total de la vivienda tienen que pagar de acuerdo a su capacidad para que se sientan propietarios porque si usted no se siente propietario si a usted no le costó esa vivienda no la va a cuidar y termina sucediendo que se abandonan las casas la gente que recibe la casa al poco tiempo la abandona ¿verdad? de manera que hay que cambiar ese enfoque hay que hay que hacer que para las personas beneficiarias tenga un costo insisto no es el costo de la vivienda usted no va a ir a donde una familia en condición de extrema pobreza a cobrarle el costo total de la vivienda pero si puede asumir un compromiso de ir pagando poco a poco una cierta cantidad para que tengan ese sentido de propiedad en el tema de vivienda es obligatorio preguntarle por la clase media que se llama ese sándwich que queda porque no puede recibir bono pero también tiene mucho problema a lograr un crédito con los bancos ¿qué hacer? don Ali porque obviamente se buscan créditos blandos incluso hay una propuesta del Cefía que me llama la atención es crear una ley que permita se llama leasing habitacional que son interesantes pero a ese sector ¿qué decirle? ¿qué compromiso adquirir? bueno ese es el proyecto que le he mencionado anteriormente el que permitiría utilizar los recursos que las personas tienen en el ROP para garantizar el pago de la prima que usualmente ese es el obstáculo yo que estuve en ese segmento porque yo eso era lo que decía vivienda de clase media la enorme mayoría de los clientes que terminaban no comprando eran precalificados por el banco y eran aprobados por el banco pero no tenían el dinero para pagar la prima y entonces si usted les permite utilizar el dinero del ROP bajo un esquema que no es que se retira el dinero del ROP sino que las operadoras de pensiones pueden trabajar directamente con los bancos para que para que se garantice la devolución de ese dinero eventualmente al ROP con el pago de un interés ¿verdad? pero entonces resuelve ese obstáculo que es el principal que hay en clase media y eso como decía dependiendo de las condiciones puede generar hasta un 2.4% de crecimiento económico adicional puede generar varias decenas de miles de empleos en el sector de la construcción y otra cantidad similar en el sector comercio y servicios y dependiendo de que tan agresivamente lo queramos promover podemos resolver aproximadamente la mitad del déficit habitacional del país don Eli ya entrando en la recta final de la entrevista esta noche quisiéramos escucharle yo creo que el país y obviamente el colegio federado quisiera escucharle usted un compromiso frente al tema del 5G en el tema de telecomunicaciones palabras más palabras menos leyendo la misma SUTEL dice que si seguimos en estas con frecuencias ociosas por ejemplo el país perdería 1.134 millones de dólares de aquí al 2024 repito la cifra 1.134 millones de dólares de aquí al 2024 solo porque no hemos sido capaces de impulsar el 5G así de fácil compromiso suyo ¿qué ha pensado en esto? es un asunto de compromiso presidencial si el presidente de la república tiene la potestad o el consejo de gobierno la potestad de nombrar al presidente ejecutivo del ICE y a la junta directiva del ICE entonces tiene la obligación de nombrar a un presidente o presidenta ejecutiva en el ICE y a una junta directiva en el ICE que apoye la devolución de esas bandas de ese espectro para que pueda ser utilizado para el beneficio del Estado el propietario de ese espectro es el Estado no es el ICE y si el ICE no lo está utilizando como tiene que ser y no lo está utilizando como tiene que ser esto es de vital importancia es de primera de primer orden es un asunto de primer orden que se tiene que resolver no puede ser que nuevamente los representantes del ICE se reúnen con los de SUTEL con los del MISIT y no se logran poner de acuerdo pero ¿quién nombró al ministro de ciencia o la ministra en este caso de ciencia de tecnología? ¿quién nombró a la presidenta ejecutiva del ICE? ¿por qué no está el presidente zanjando esas diferencias y marcando la ruta que se tiene que seguir? en este país hemos hemos pasado a creer que el presidente de la república no tiene ningún poder y eso es falso el presidente de la república tiene muchos poderes que le otorga la constitución lo que pasa es que no los han querido utilizar por miedo por sesgo ideológico o por lo que sea ¿verdad? pero insisto si a mí como presidente de la república me toca escoger a esos funcionarios voy a escoger a funcionarios que estén 100% comprometidos con la devolución de las bandas 5G para poder ponerlas para poder licitarlas y poder empezar a desarrollarlas desde el día 1 no hay más tiempo que perder y lo triste además es que el escenario actual es que la pandemia nos desnudó que en conectividad estamos muy mal y que el problema no es de dinero o sea temiendo cómo no pueden lo hacer otro problema Henry donde no hay voluntad política porque el Fonatel tiene el dinero pero Fonatel para poder ejecutarlo necesita recibir una política pública o sea el MISIT le tiene que decir qué es lo que tiene que hacer le tiene que poner las metas y entonces ahí están entre el MISIT y el Ministerio de Educación y el IMAS tirándose la pelota el uno al otro porque el MISIT dice yo no tengo las listas de estudiantes y el MEP dice no me toca a mí le toca al MISIT pero nuevamente ¿a dónde está el presidente de la república? que es que lo eligieron para ir a ponerse una camisa en el día del afrocostalricense una camisa alusiva para eso parece que para eso elegimos a los últimos dos presidentes ¿verdad? no para tomar decisiones o sea que usted es un presidente que sí va a tomar decisiones si uno pensara con la pregunta inicial cuando comenzamos esta charla esta conversación en el cómo que uno se imagina incluso en el tema que quiero que quiero que abordemos también en el tema de reactivación económica uno escucha demasiada a ver exposición de posibilidades de caminos que se deban seguir para que el país vuelva a caminar y y mucho de eso depende obviamente de lo que se haga a través del congreso pero obviamente muchas de esas cosas que usted ha expuesto esta noche dependen de una firma suya digo yo del presidente en el momento que lo sea así es es ahí de verdad donde se podría dar ese salto es decir que si nosotros pensamos en un país distinto es un gobernante que gobierne eso es digo eso no va a resolver todos los problemas por supuesto que no pero si hay decisión del gobernante si hay decisión de casa presidencial hay un rumbo claro y hay un equipo alineado con la propuesta del presidente de la república o del partido que lo llevó a la presidencia de la república entonces las cosas empiezan a fluir hemos estado hablando aquí de temas que no requieren de modificaciones legales estamos hablando de temas que se resuelven con decisión ejecutiva y eso es ejercer los poderes que la constitución política le otorga al presidente de la república es muy fácil quejarse de la ingobernabilidad y lo han venido haciendo los últimos seis presidentes Costa Rica es ingobernable de verdad Costa Rica es ingobernable o es que usted señor presidente no se atreve a tomar decisiones yo no le tengo miedo a la asamblea legislativa estemos de acuerdo o no con lo que ha hecho esta asamblea legislativa el gobierno con 10 diputados ha logrado que la asamblea le apruebe una cantidad importante de proyectos trascendentales insisto estemos de acuerdo o no con ellos la reforma fiscal la reforma al reglamento legislativo y ahora se me están olvidando varios orfos pero esta asamblea legislativa ha aprobado leyes significativas algunas muy dañinas pero ha aprobado leyes significativas y un gobierno con 10 diputados lo ha logrado yo no le tengo miedo a la asamblea legislativa no le tengo miedo al diálogo yo creo que cuando hay una dirección clara y cuando los beneficios de esa dirección están a la vista es posible conformar las mayorías necesarias para aquellos casos donde si es necesaria la reforma legislativa me quedé me quedé con un millón de preguntas yo no sé en qué momento cuando producción me dijo quedan 5 minutos me asusté porque queda mucho por preguntar pero no me quiero ir sin hacerle una pregunta a usted que estuvo en el consejo técnico de aviación civil también sobre el aeropuerto en Orotina ¿a usted esa idea le suena? a mí le voy a ser franco cuando el gobierno tomó la decisión de congelarlo pensé que era el más grande error que podía cometer el gobierno transportémonos antes de la pandemia ¿verdad? el crecimiento que estaba teniendo el tráfico aéreo internacional y el crecimiento que estaba teniendo el tráfico aéreo en Costa Rica exigía un nuevo aeropuerto porque donde está el Juan Santa María ya no tiene la posibilidad de crecer al ritmo que se necesitaba y construir un aeropuerto no es ahí sí no es un asunto de decisión presidencial hágase un aeropuerto y ya está cuando yo fui viceministro y presidente del consejo de aviación civil mandamos a instalar la primera estación meteorológica en Orotina que era necesaria porque para usted diseñar un aeropuerto necesita información meteorológica confiable de por lo menos 20 años entonces hay que tener visión para hacer las cosas parar el proceso no tiene ningún sentido ahora con la pandemia y yo creo que en este momento todavía no hay claridad de cómo va a cómo se va a desarrollar la industria aérea post pandemia probablemente es un proyecto al que había que meterle un poquito de freno pero no pararlo simplemente decir ok tal vez no es para no es para el 2035 tal vez es para el 2045 tenemos que esperar a ver cómo se recupera la industria aérea si vuelve a los niveles de antes ese aeropuerto es necesario don Eli gracias nos quedamos con muchas preguntas pero bueno al final el tiempo es tiempo y tenemos que cumplirlo quiero agradecerle mucho que haya tenido esta invitación y el reto enorme el reto enorme es que eso que ha dicho esta noche dentro de 5 años si usted es presidente en 5 años nos sentemos a decir se le puso check a todo por el bien del país por la reactivación del país que se necesita Henry yo no soy iluso y no me engaño los cambios que requiere este país no se completan en un periodo de 4 años pero se empiezan y se enrumba al país en un camino de mayor prosperidad de mayor crecimiento de generación de oportunidades para todos los ciudadanos en un camino de resolver los problemas en vez de patear la bola para adelante y si y si logramos eso al cabo de los 4 años le habremos puesto el check a todo esto que hemos hablado y me encantaría que nos volvamos a juntar y hablemos de eso ojalá Henry gracias que le vaya muy bien muchas gracias a usted Henry muchas gracias a todos los asistentes a las personas que se han conectado por las diferentes redes sociales y por supuesto mi agradecimiento al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos por esta invitación y por haber creado este espacio para que los costalicenses puedan escuchar las propuestas de los diferentes partidos Teresita muchas gracias a ambos de verdad fue bastante provechoso se nos fue volando el tiempo pero todavía seguimos con algunas consultas don Henry nada más si le voy a agradecer a don Henry Rodríguez que nos puede acompañar ahora pero desde las butacas porque ahora tenemos algunas consultas que nos han llegado desde nuestras redes sociales y también algunas consultas técnicas que justamente le invito a la ingeniera Iliana Aguilar Aguilar vicepresidenta de la Junta Directiva General del CIFIA para que puedas hacerlas interesante hemos recibido algunas consultas de parte de algunas personas vía redes sociales Nelson Alfaro consulta ¿cómo bajarle los intereses a los créditos para vivienda? en Estados Unidos se paga el 3% y aquí en Costa Rica pagamos más del 10% en Costa Rica nos hemos acostumbrado a creer mitos que realmente son inexplicables Costa Rica es un país pequeño aquí no cabe la competencia y entonces en Costa Rica tenemos 14 bancos con 3 bancos públicos que controlan alrededor de 2 terceras partes del mercado y entonces sus ineficiencias se traducen en altos márgenes de intermediación que se convierten en la norma del mercado se puede introducir mayor competencia nada más tenemos que cruzar la frontera hacia el sur ir a Panamá un país de 4 millones de habitantes un millón de habitantes menos que Costa Rica con 150 bancos y entonces usted puede ir a Panamá probablemente no para obtener un crédito de vivienda pero hay productores costarricenses agricultores costarricenses que están yendo a Panamá a financiarse porque aquí en Costa Rica los bancos los matan entonces perdamos el miedo a la competencia tenemos que introducir mayor competencia en el sector bancario muy bien Santiago Quiroz Cantillo pregunta fusionar instituciones los sindicatos como los va a sortear esa es una muy buena pregunta yo creo en el diálogo yo también creo que las personas son inteligentes y si uno les expone la situación porque la alternativa es llevar al país al punto al borde del precipicio y en el precipicio perdemos todos y pierden los funcionarios públicos y pierden los sindicatos y entonces tratemos de conservar la mayor cantidad de los empleos en el sector público como ya dije anteriormente no hay un problema de sobrepoblación digamos de la planilla estatal lo que si hay es un problema de que esa planilla está muy mal distribuida y entonces tenemos ingenieros en recope en una refinadora que no refina y tenemos en el MOP una institución que prácticamente es incapaz de hacer el cálculo estructural de un puente peatonal y entonces reubiquemos a las personas donde son necesarias luis erra indica como todo liberal privilegiado le da duro a la institucionalidad y a lo público además de proponer privatizar todas las instituciones públicas como todo neoliberal sin empatía por la realidad de las poblaciones más empobrecidas le recuerdo que los temas acá en debate son derechos inherentes de todo ciudadano derechos no privilegios de clases sociales me gustaría saber cuál es la postura que va a tener frente al financiamiento privado estas fuentes de financiamiento son también la causa de la desigualdad social en términos de justicia espacial para acceder a vivienda movilidad y espacio público quién hace responsable a estas fuentes de financiamiento cuál es el grado de autonomía financiera que van a tener las instituciones públicas que piden financiamiento hablen de los privilegios fiscales que estas fuentes de financiamiento tienen y de los procesos de expropiación y explotación que producen ok el único partido político que tiene una propuesta para disminuir la pobreza es el partido liberal progresista ese de los como neoliberales privilegiados neoliberales privilegiados hoy me acompañó a almorzar Daniela Solano presidenta de la juventud del partido liberal progresista hija de chofer de bus en Guapiles esos son los neoliberales privilegiados que conforman el partido liberal progresista somos los que estamos verdaderamente preocupados porque vemos que tenemos un sistema que le roba a la gente pobre para redistribuirla a la gente de clase media alta y alta tenemos un país donde la política de protección arancelaria castiga desproporcionadamente al 20% más pobre de la población es decir a la gente pobre del país creando beneficios para sectores que podrían sobrevivir sin ellos tenemos un país donde la electricidad pasó de ser uno de los elementos de competitividad del país yo hace 17 18 años dirigí la oficina de promoción de inversión extranjera de Cinde en Nueva York o sea de inversión hacia Costa Rica y uno de los puntos que nosotros le vendíamos al inversionista era precisamente el costo y la calidad de la energía eléctrica del país y hoy tenemos una de las energías eléctricas más caras del hemisferio occidental y a quien cree usted que afecta eso aparte de a todo el mundo que paga esa electricidad más cara a la gente pobre que le representa un porcentaje mucho mayor de sus ingresos y a la gente pobre que no logra conseguir empleo porque las empresas que tienen procesos intensivos en el uso de energía no pueden seguir creciendo y no pueden seguir generando oportunidades laborales y entonces nos podemos tragar el culé y creer que lo que existe hoy son derechos y no privilegios hay de todo hay de todo hay derechos pero también hay muchísimos privilegios ningún derecho va a ser violado existe una sala cuarta que por más presidente de la república que quiera tomar decisiones va a impedir la violación de derechos adquiridos y podemos estar en desacuerdo con algunos de ellos pero la ley es la ley pero Costa Rica merece que resolvamos esos problemas y que atendamos a la gente pobre de este país no con consignas ideológicas sin contenido y si con políticas públicas diseñadas para resolver el problema y eso es precisamente lo que estamos planteando nosotros Don Eli no hemos conversado sobre el tema aeroespacial me parece que es un tema muy interesante para establecer o desarrollar nuevos emprendimientos sin embargo muchas de estas compañías que quieren dedicarse a este tema se enfrentan a aranceles muy altos para poder importar los equipos que se utilizan para hacer estas investigaciones ¿cómo hacemos para crear un clima favorable y que se pueda desarrollar esta industria en nuestro país? Bueno yo creo que eso es parte de una política de promoción de la innovación en general en el país no solo para la industria aeroespacial y dentro de esa política por supuesto que hay que eliminar todos los obstáculos que hay para el desarrollo de innovación tecnológica ¿qué sentido tienen los aranceles para los equipos necesarios para la investigación aeroespacial? ¿a quién está protegiendo eso? digo no no es que yo sea favorable a las protecciones tampoco pero ¿a quién estamos protegiendo? nos estamos disparando en el pie pero no no nos vayamos tan alto como el espacio si usted si usted quiere producir en Costa Rica digamos carne para que la gente coma todos los días aparte de todos los impuestos que tiene que pagar cualquier empresario productor ¿verdad? como el impuesto de renta la planilla de la caja IVA etcétera usted tiene que pagar un impuesto a la importación no perdón un impuesto a los insumos agrícolas un impuesto específico a los insumos agrícolas entonces si sus vacas o sus cerdos comen pasto o alguna cuestión de esas ya se le encareció un impuesto a los concentrados entonces si usted los chinea y no los manda a comer en el campo les da concentrado se lo encarecieron hay un impuesto oigan esto yo no me lo estoy inventando nosotros hablamos de eliminar 90 impuestos porque la cantidad de sorpresas que se lleva uno leyendo esa lista es realmente impresionante un impuesto al sacrificio del animal y ya una vez que usted lo tiene ahí muertico un impuesto al destase del animal no estoy vacilando no estoy bromeando esto es esto es verídico además si usted requiere llevar su vaca de la finca al matadero tiene que ir a pedirle permiso al estado y le tiene que pagar por ese permiso usted tiene que pedirle al estado por trasladar su vaca de su finca a su otra finca o de su finca a la subasta ganadera o de su finca al matadero ¿a dónde se ha escuchado eso? entonces la eliminación de obstáculos para la actividad productiva es una consigna del partido liberal progresista y en esa línea insisto no sólo para la innovación tecnológica no sólo para la industria aeroespacial sino que en términos generales proponemos como acabo de decir eliminar 90 impuestos que lo que están haciendo es obstaculizando el desarrollo de oportunidades de negocios en el país ¿verdad? entonces si el obstáculo es esos impuestos eso se va a eliminar yo creo que hay muchísimos otros obstáculos hay obstáculos también en el tema del financiamiento en el tema del levantamiento de capital para los para los proyectos de innovación el capital semilla el capital ángel el capital tiene un montón de nombres para las diferentes etapas ¿verdad? y no hay una legislación adecuada para permitir el surgimiento de esa de esa industria financiera o el crecimiento porque hay algunas personas que yo creo que son más más quijotes que inversores porque aman lo que hacen e invierten su dinero en eso pero necesitamos una una industria de capital de riesgo robusta en el país para poder desarrollar estos negocios claro nuestra gran área metropolitana es una ciudad muy desordenada hemos visto que los desarrollos se hacen alrededor de las rutas básicamente conforme se va abriendo una calle pues ahí se empiezan a construir viviendas es necesario posicionar el tema de planificación territorial urbana y los mecanismos de gestión pública como un tema central de la agenda política en su gobierno ¿cómo lograríamos el respaldo necesario para impulsar los cambios que se requieren? difícil difícil pregunta y le soy franco esa no le puedo decir en este momento que yo tenga claridad de cómo se logra porque son muchos los intereses creados que a lo largo de las décadas lo han impedido creo que la forma de cambiar eso es también cambiar el enfoque de la planificación territorial a mí cuando estuve en el sector público me tocó involucrarme en procesos de estos y me di cuenta de que la mentalidad de quienes lo proponían no era no era el ordenamiento sino la absoluta planificación central de todo ¿verdad? yo llegué incluso a ver allá en el Conare en allá en Sabana bueno en Pavas llegué a ver una propuesta formal donde había un mapa de Costa Rica perfectamente delineado por zonas esto y lo otro en esta zona solo se podía producir ganado y si usted tiene una finca de chayotes en esa zona la tiene que quitar porque esa zona es para ganado eso es planificación central eso es marxismo aplicado de una manera que a Costa Rica no le conviene entonces si cambiamos ese enfoque entendiendo que lo que necesitamos es una ciudad más limpia una ciudad más ordenada si además la dotamos de un sistema de transporte público lo comentábamos arriba antes de empezar acá un sistema de transporte público que conecte a los centros de población por ejemplo Desamparados Goicuechea Tibás Alajuelita Atillo en vez de estar pensando transversalmente este o este porque el tren siempre ha pasado por la ruta este o este ¿verdad? entonces cambiando el enfoque probablemente vamos a empezar a encontrar más adeptos a la idea de un ordenamiento territorial que verdaderamente sirva para tener una ciudad más limpia más bonita más funcional bueno justamente hablando del tren como le comentamos la comisión especial que se dedicó a estudiar el proyecto del tren rápido de pasajeros preparó un documento diagnóstico que también quisiéramos compartir con usted esta noche y ya para cerrar pues hemos visto que queremos cambiar nuestra matriz energética y poder transformar nuestro parque vehicular utilizando por supuesto energías renovables energía eléctrica este proceso incorpora también el transporte público colectivo sin embargo esto afecta directamente en tarifa y afecta a la población más vulnerable ¿cómo podemos hacer para que esto no impacte a los usuarios del transporte público? para empezar a correr primero hay que aprender a caminar y para mí el error que se ha cometido en Costa Rica es que quisimos empezar a correr sin caminar yo lo predije y dichosamente uno escribe las cosas y las deja ahí para que después lo puedan criticar a uno yo lo predije cuando se estaba discutiendo la ley de ya ni me acuerdo la ley de incentivos para los vehículos eléctricos el objetivo de esa ley era sustituir 100 mil vehículos en 5 años estamos en el cuarto año y apenas vamos por 1500 vehículos yo lo pronostiqué en un artículo en La Nación cuando se estaba apenas discutiendo la ley ¿por qué? porque los vehículos eléctricos todavía no están en un nivel de precios para convertirse en artículos de consumo masivo ¿verdad? y los buses eléctricos tampoco están todavía en ese nivel de precios pero hay tecnologías de transición que ciertamente no son tan limpias tienen algunas emanaciones algunas emisiones pero hay tecnologías de transición que nos permitiría tener una mejor calidad del aire sin el costo agregado de querer forzar una tecnología sin dejar que el mercado resuelva cuál es la tecnología ganadora esa ley escogió que sólo los vehículos eléctricos recargables prohibió los vehículos híbridos y yo estoy de acuerdo que para el 2040 los híbridos no tienen que existir pero para el 2021 nos hubiera ido bastante mejor con vehículos híbridos que con una ley que sólo incentiva los vehículos eléctricos entonces tenemos que darle tiempo a que esa tecnología se masifique y no es un mercado pequeño como el costarricense donde se masifican esas tecnologías se masifican en Europa se masifican en Estados Unidos en Japón en Australia en los países grandes tenemos que dar el tiempo a que esas tecnologías se masifiquen para que los costos disminuyan para que entonces podamos adoptar un sistema de transporte público basado en tecnologías limpias que no nos mate la gallina de los huevos de oro Muy bien muy interesante la conversación doble lástima que el tiempo nos gana muchísimas gracias por haber venido a acompañarnos y pues darle la oportunidad a todos nuestros agremiados de conocer sus puntos de vista Muchas gracias a usted Iliana muchas gracias nuevamente al colegio por la invitación y a todos quienes nos han acompañado tanto presencialmente como por medio de las redes sociales Muchas gracias Don Eli y Dona Iliana y bueno ya casi finalizando no queremos dejar de lado por supuesto la importancia y la dinámica de la cual sirvió de referencia esta noche que es el informe técnico pensar en Costa Rica y también el informe de la Comisión Especial Proyecto Tren Rápido de Pasajeros Don Eli que la ingeniera Iliana Guinar le hará entrega de manera formal esta noche para lo cual le pido por favor que las distintas marcas puedan sentarse al frente para que puedan realizar la foto respectiva por favor aquí al frente vuelven a ver al frente por favor una foto bastante rápida sonríen por favor muchas gracias estamos muy serios muchas gracias muchas gracias a ambos de verdad muy buenas noches muchas gracias muchas gracias muchas gracias bueno y a todos ustedes también quienes nos acompañaron a través de las distintas redes sociales del CEPIA les agradecemos de verdad que se hayan conectado esta noche y esperamos que al igual que nosotros tanto aquí en el auditorio Jorge Manuel Dengo disfrutaran de esta entrevista y ha sido de gran utilidad para que puedan tener un voto informado voto Costa Rica 2022 y les invitamos desde ya para que se mantengan al tanto en nuestras redes sociales de quién será nuestro próximo entrevistado los próximos días a todos y todas muy buenas noches